Esta unidad de repuesta cuenta con los equipos necesarios y el personal capacitado para atender los llamados de emergencia de las familias chapeñas. Desde aquí tenemos los recursos necesarios para enfrentar cualquier actividad que genere calamidad, que genere pobreza a las familias de este municipio. Huanco, seis municipios, seis estaciones de bomberos. La comuna local de San José de los Remate estará trabajando con los bomberos unificados, ya que esto forma parte del Comopred. Vamos a implementar diferentes estrategias como son las visitas de nuestra familia al cuido del medio ambiente y el seguir adelante. Todo estado de derecho para que sea legalmente constituido tiene que tener todas las condiciones de restitución de derechos. Y una de las mejores restitución de derechos es cuidar y preservar lo que establece nuestra constitución política, que es el bien inalienable, que es la vida. Esta estación de bomberos se vuelve la número 174 en el país y lleva por nombre Justino Andrés Loaiz y Gajarquín, defensor de la soberanía de Nicaragua. Con imágenes de César Almendares, desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.